En los 14 municipios ordineros se registran más de 150.000 estudiantes en los niveles desde educación primaria hasta adultos, los que están listos para reiniciar el curso escolar 2021-2022 el próximo 5 de septiembre. El doctor en ciencias Luis Felipe Batista Rodríguez, director provincial de educación en esta parte del país, destacó en encuentro con directivos del gremio que la base material de estudio para este curso escolar se está garantizando. Y llegarán unas 150.000 libretas, aunque no son suficientes, esto es corroborado por el máster en ciencias Roberto Romero de Pestre, director nacional de logística del Ministerio de Educación presente aquí. Se supo que los centros educacionales comienzan a recibir los productos alimenticios destinados especialmente para la alimentación de unos 10.000 niños en círculos infantiles y 6.000 estudiantes en centros internos. Y se instó a los funcionarios gubernamentales que trabajen en garantizar la merienda escolar. La doctora en ciencias Moraima Orozco Delgado, directora nacional de asuntos estratégicos del Ministerio de Educación, evaluó en ordín la proyección por potenciar la educación primaria para llevarla a la norma internacional y trabajar para que todos los profesores sean universitarios. Instó a observar lo reglamentado para garantizar la salud de profesores y alumnos con el autofocal y la vacunación, entre otras acciones. Los holguineros activarán unos 970 colegios electorales en escuelas para las votaciones por la aprobación del Código de las Familias, a realizarse en el mes de septiembre del año en curso. Desde Holguín, el camarógrafo Eddie de la Pera y Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!